¿Qué es la Constitución de la República? 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 No se aplican. Entonces la democracia, la modernidad, etcétera, no se invocan como palabras, se practican. Se practican en la toma de decisiones. El pueblo manda, precioso, pero el pueblo para mandar tiene que efectivamente... Sobre todo si es un pueblo y otra vez podemos conversar posteriormente porque hoy se nos agota el tiempo manipulado. ¿Dónde se puede comprar? Hay gente incluso que estaba firmando el libro y no sabía por qué estaba ahí. Juan Bosch demostró y el pueblo dominicano demostró en 1962 frente a los remanentes trujillistas y frente a la oligarquía dominicana y después lo demostró 28 años después, en el 90, que en este país se pueden ganar elecciones sin que nadie, sin que nadie, ni tu peor enemigo pueda decir, ha habido una compra ni una cooptación, ni una cooptación, que se puede sacar y poner en acción lo mejor del pueblo dominicano, su conciencia, sus virtudes, su compromiso patriótico, su compromiso con el bienestar del país. Es lamentable que hoy... Es lamentable y la clase política debería preguntarse por qué razón la ciudadanía lo único que hace es sospechar de cómo se toman las decisiones y decisiones tan cruciales como esta que tú estabas hablando. Matías, vamos a conversar en otra oportunidad porque no quisiera despedirme si una información. Ustedes, la Fundación Juan Bosch, tienen una premiación que se realizará el próximo miércoles 17. Así es, vamos. Pasado mañana, miércoles 17, 6 de la tarde, en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional, en la Plaza de la Cultura, aquí en la capital, vamos a estar otorgando el premio natalicio Juan Bosch, a la patria se le sirve. Recuerda esa frase, a la patria no se le usa, se le sirve. Ese premio lo damos todos los años a personas que en diferentes áreas, vertientes, se considera que le sirven al país, con entrega, con sacrificio, incondicionalmente, dando lo mejor de sí, en la cultura, en las comunicaciones, en la acción social, en la educación, etc. Y tenemos dos invitados estelares. Los premiados, los repito, bueno, está una señora llamada Edith Febles, Elaine Félix, Jordán Mármol, Xiomara Fortuna, Dagoberto Tejeda, Manuel Salvador Gutiérrez, Delta Soto, y el general y héroe de abril, Héctor Lachapel. Y tenemos dos figuras invitadas del extranjero, maravillosas, Héctor Díaz Polanco, que es dominicano-mexicano, y hoy preside la Comisión de Honestidad del Partido Morena, que es el partido que gobierna México ahora con Andrés Manuel López Obrador, y Piedad Córdoba, defensora de derechos humanos, todos la recordarán, ex senadora, ex candidata presidencial, van a estar ahí. De Colombia. De Colombia, van a estar dialogando con el público. Así que es entrada abierta, entrada liberada. Vamos además, incluso, vamos a estar presentando la segunda edición de la biografía de Juan Bosch a un precio súper económico. Así que todos y todas invitados, estamos seguros que ese salón se va a llenar completo. La gente necesita, la gente sabe que en Juan Bosch, pero en muchas personas que hoy están actuando en la sociedad dominicana y fuera de República Dominicana, está la señal clara de que se pueden hacer las cosas distintas, se pueden hacer las cosas mejor. Y queremos que esa actividad sea un mensaje, no solo de admiración por un Juan Bosch que falleció hace 19 años, 18 años. Queremos que sea un mensaje de que se hacen y se pueden hacer las cosas distintas. Y de hecho es por su natalicio. Por su natalicio que se celebró el 30 de junio. 110 años. Miércoles 17, este miércoles 6 de la tarde, todos y todas las esperamos en la Biblioteca Nacional. Se lo voy a recordar, pueden ir al auditorio de Juan Bosch de la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde el próximo miércoles. Gracias a la Fundación Juan Bosch. Para mí es un honor estar entre todas esas personas y de hecho van a subir algunas conversaciones aquí, fruto de la gente que les visita a ustedes. Seguro. Gracias, sí, va a estar aquí Piedad Córdoba. La vas a tener aquí invitada. Piedad Córdoba va a estar aquí en este programa. La voy a tener invitada, así que... Pero no por eso dejen de ir, porque eso de hecho es el mismo miércoles. Efectivamente. Pero el miércoles por la tarde la pueden ver en vivo y en directo ahí, así que la pueden tener en doble tanda. Están invitados. Gracias a Matías Bosch, gracias a ustedes. Aquí nos encontramos de nuevo cuando sean las 11 de la mañana. Mañana.